Como parte de las medidas tomadas por el movimiento magisterial en rechazo a la reforma educativa y por los hechos violentos ocurridos el pasado 19 de junio en la población de Nochitlán, Oaxaca, diversos bloqueos y marchas se llevan a cabo este día en los estados de Chiapas y Oaxaca. En Juchitán, padres de familia y profesores de la sección 22 del Ante, que conforman el sector Matías Romero en el Istmo de Tehuantepec, marcharon para exigir justicia por los caídos de Nochitlán y también por el rechazo a la reforma educativa. El contingente partió del centro de la ciudad, encabezado por una carroza fúnebre en repudio a las acciones violentas que ocurrieron el 18 de junio en la localidad de Asunción, Nochitlán. Los padres de familia y profesores gritaron consignas de no más violencia. Fuera la fuerza pública. Exigimos alto a la reforma educativa. Y Enrique Peña inguñó, ya basta de sus recienas. Los profesores cumplieron 16 días de mantener bloqueado el acceso principal a esta localidad en donde sólo se permite el tránsito a vehículos particulares, mientras que transportistas de carga y autobuses se encuentran varados. Por sexto día, se mantienen bloqueadas de la región del Istmo de Tehuantepec, por lo cual es prácticamente imposible el tránsito a la capital y a la costa oaxaqueña, el estado de Chiapas y Veracruz. Los cierres viales se ubican en el Canal 33 sobre la vía 180 en Juchitán, en Santa María Huamélula, Zanatepec, Tehuantepec, a la altura del Puente El Caracol y Jalapa del Marqués. En Chiapas, maestros de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ENTE, padres de familia, estudiantes normalistas e integrantes de diferentes organizaciones sociales mantienen bloqueos por segundo día consecutivo en por lo menos 14 puntos de las carreteras de Chiapas, para exigir la abrogación de la reforma educativa, informó Adalberto Hernández Rabanales, dirigente regional de la sección 7. En entrevista, explicó que los bloqueos se ubican en los puentes internacionales situados en Talismán y Ciudad Hidalgo, en la frontera entre México y Guatemala, lo que ha provocado que decenas de vehículos y camiones de carga se encuentren varados desde ayer por la mañana. Añadió que además están cerradas las entradas poniente y oriente de la capital del estado, la carretera de Cuota San Cristóbal Tuxtla Gutiérrez, y otras vías a la altura de la frontera de Ciudad Cuauhtémoc, Comitán, playas de Catazajá, Ixtapa, Suchiapa, así como la autopista costera en varios puntos. Añadió que además están cerradas las entradas poniente y oriente de la capital del estado, la carretera de Cuota San Cristóbal Tuxtla Gutiérrez, y otras vías a la altura de la frontera de Ciudad Cuauhtémoc, Comitán, playas de Catazajá, Ixtapa, Suchiapa, así como la autopista costera en varios puntos. Comentó que los maestros de las regiones con cabecera en San Cristóbal y Otosingo analizarían este martes en el transcurso de la mañana si cierran también la carretera libre que comunica a esta ciudad con la capital del estado. En el estado de México diversas movilizaciones se llevan a cabo en solidaridad con los maestros reprimidos la semana pasada en Oaxaca. En Chalco, Valle de Chalco, La Paz y en Nezahualcóyotl, estudiantes, profesores y organizaciones sociales marchan en respaldo al Ante. En el municipio de La Paz, unas 150 personas marcharon sobre la carretera federal México-Texcoco, desde la cabecera municipal a los límites con la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México.